Hola nenis, ¿qué tal? Pues sigo aquí con más compritas de las que me han llegado tema uñas y bueno, son muchas, vamos al lío Empezaré por estos tips para muestras que como veis ya solo me quedan Estos 7 por usar, estos son los que he usado en el vídeo anterior Y bueno, la verdad es que está muy bien Os cuento, tengo rotuladores permanentes pero como no es algo que utilice a diario me desaparecen, la verdad Entonces se me ocurrió pintar este lado, el reverso digamos Con tipex, normal y corriente, tipex, corrector caligráfico blanco Y escribir encima, y la verdad es que me gustó como quedó Puedo escribir con cualquier bolígrafo Y así es como lo estoy haciendo Y bueno, esto por un lado Luego pedí este paquete de celulosa Que la verdad me está gustando No suelta pelusa, es como una gasa Está bastante bien, son finitos Y creo recordar que vienen 800 en el paquete Estoy contenta Al menos lo que he usado hasta ahora me ha funcionado bastante bien Y hay muchísima cantidad Con muy poquito dinero Luego compré también estas ruedas Para hacer experimentos básicamente Ay, esta no, esta se ha colado Luego compré estas ruedas transparentes Para hacer experimentos básicamente Tanto esto como los tips que os acabo de enseñar Están en los dos tonos En blanco roto o crudo Y transparente o cristal Y bueno, vienen 10 en el paquete Ya veis que ya he empezado a hacer experimentos Estos son muestras pero Cuando me dé la inspiración Haré o intentaré hacer algún diseño encima Y si me gusta utilizarlo Y bueno, compré también Esto que viene a ser Como cinta de carrocero de toda la vida Pero para las uñas A ver si soy capaz de Viene tan pegadito Que bueno, esto para Pues poner sobre la uña Hacer diseños O también Para proteger la cutícula Pues es un rollito bastante grande Cunde bastante Poquito dinero Así que bien He comprado también Esta ruedecita de flores Voy a ver Hay una blanca ahí Enganchadita Eso es Me he cogido las pinzas Me las voy a cargar Son estas florecitas Flores secas Vienen Dos de cada color Y bueno Muy delicadita Esto es como papel de fumar Que se suele decir Muy muy finito Y no he cogido pinzas Y eso Que me las voy a cargar Y no quiero Y bueno Me parecen buenísimas Y para hacer manicuras En las fechas que se acercan Así de primavera y verano Me gustan mucho Y siguiendo la misma línea Pedí también estas Estas son más grandecitas Vienen bastantes Y bueno Ahí Que no me las quiero cargar Yo tenía que haber cogido pinzas Para hacer esto Bueno ya veis Son muy monas Había un montón de colores Donde elegir Y pues eso A mí me gustan mucho Seguramente De estas flores Pida en más colores Porque me encantan Y creo que se pueden hacer Cosas muy monas Bueno Pedí también Que No lo voy a poder probar Porque no me han llegado Los esmaltes magnéticos Pero pedí este imán Lo que sí os puedo enseñar Es que imantado Está Y bastante Así que Esperemos Que funcione Como debe Ah Que por cierto De estos Me tiene que llegar otro Porque se estaba retrasando Muchísimo Pensaba que ya se habría perdido Y en otro enlace De otro vendedor Compré otro Luego A otro vendedor Pedí también Estas pegatinas Que son en dorado Y bueno Diferentes diseños Flores Mariposas Gatitos Gatitos Esto lo podríamos llamar Escudos Por ejemplo Y esta variada Creo que esta Le gustará bastante A mi sobrina Y la pedí pensando En ella Si se quiere poner Algún detallito En sus uñitas Cuando venga de vacaciones Que igual lo mío Le parece muy de mayor Luego Pedí A un mismo vendedor Estos Dos esmaltes De cats Y este Cachirulo Trocolomocho O como se llame Para hacer experimentos En el precio Va incluido El soporte Y 100 tips Y bueno La verdad es que Está bastante bien Como veis Ya lo he estrenado Y Los esmaltes Pues la verdad es que Estos me encantan Ya tenía un par Y la verdad es que Funcionan bastante bien Tanto para estampar Con el pincel Como para hacer Dibujitos De más precisión Con la punta fina Y eso Lo podéis ver ¡Epa! Bueno Los tips que vienen Tienen Dos palitos Por detrás Para que los podáis Enganchar aquí Y en esta uña Es Bueno En este tip Es donde he probado La punta fina De los cats Y bueno Para lo mal Que se me da A mí esto Bien Porque Debéis saber Que se me da fatal Así que Bien Y bueno Aquí están los dos El verde Y el dorado Pues el verde Igual Lleva su Lleva su pincel Y su punta fina Y aprovechando Que tengo Esto delante Os enseño Esto también Madre mía No os hacéis una idea De como tengo La mesa Con todo lo que me ha llegado Esta semana Y aquí no está todo Queda para un tercer vídeo El que he grabado De esmaltes Este Y otro más Bueno Esto Es el Polvo Este metálico Para decorar Uñas Ahí Se queda pegado Es esto Este polvito Que viene así Que no quiero Hacer ningún desastre Viene con Un aplicador Y aquí ya Se me ha puesto En el dedo Pero bueno Aquí está Sobre Esmalte negro Ahora tengo Polvito de este Por todos lados No tenía ya Las manos Bastante sucias Bueno Sucias no Manchadas Limpiadas Están más que Intentado Limpiarlas Lo dicho Queda así Este es el Tono red Y sobre Esmalte negro Queda muy bonito Me gusta mucho Luego me llegó Esto Que ha sido Un regalito Sorpresa De una muy querida Amiga de facebook Muchas gracias Cris Ya sabes tú Quién eres Y bueno Por un lado Me llegó Esto que son Unas pegatinas Que se pueden usar Tanto como pegatina Normal Aquí detrás lo pone Tanto como pegatina Normal En 3D Como pegatina Al agua Y la verdad Es que son Muy monas Es como Un encaje Negro Que sobre Un color Clarito Tiene que quedar Muy muy bonito Esto por un lado Y por otro lado Me llegó Esto Que a ver Os cuento A mi me gusta Bastante El rollo Steampunk Y esto Lo venden Ahora en Aliexpress Como decoración Para Para uñas Steampunk Pero son Piezas Reales De reloj O sea Esto es Metálico Y hay Algunas Como por ejemplo Esta Que espero Que lo podéis Apreciar Si no Haré Fotos Que pinchan Que tienen Palito Tienen Palito Por arriba Y por abajo Y de estas Hay bastantes Pero bueno Yo de todas maneras Las voy a utilizar Porque para eso Tengo yo Mis alicates Y les puedo Cortar eso Y quedarme Justo Con lo que es La tuerca Aquí por ejemplo Esta Es que son Tan chiquitinas Que también Tiene Un pinchito Bastante largo Pero vamos Que yo las pienso Utilizar Ya digo Con unos alicates Les cortaré Lo que son Los pinchitos Y las usaré Porque me encantan Y he visto Algunas uñas Con este tipo De decoración Y me gusta Como quedan Luego ya veremos Si en mis manos Y con mis capacidades Nulas Consigo que salga Algo decente Pero que me ha encantado Muchísimas gracias Cris Cuando quieras Me puedes regalar Más cositas Por último Me han llegado Todas estas placas De Born Pretty Y bueno Ya veis que siguen Con sus precintos Todavía no las he estrenado Por un lado Pedí esta Esta la pedí solita Y bueno Esta se suponía Que iba a ser Para hacer algo Para San Valentín Pero como no llegó Pues Para el año que viene Y luego Encontré Estas de oferta Estaban muy baratitas Y compré Pues Estas ocho Y bueno Hay Una Tema gatitos Que ya sabéis Que me encantan Los gatos Una Con encajes Esta para simular Encajes Es muy bonita Luego compré También esta Aunque tengo Que revisar Porque No recuerdo Yo Que pidiese Este diseño Tengo que revisarlo Me acaban de llegar Y no he podido Todavía Pero O la pedí Simplemente Por este gato De aquí O se han equivocado Luego esta Que de esta Si que me acuerdo La pedí Por estos dos Centrales Y me gustaron Mucho Estos diseños Luego pedí Esta Que me gustó Mucho Este diseño De aquí Y este de aquí También Pero este de aquí El que más Muy sencillo Y muy discreto Y luego compré Estas tres Con la idea De hacer O practicar Mejor dicho Lo que es El reverse O la técnica Reversa O como lo queráis llamar Una es esta Otra es esta Y la última Y la última Bueno pues Estas han sido Todas las compras Así relacionadas Con uñas Que no han sido Esmaltes O si han sido Esmaltes Pero estos Serán para decoración Espero que os haya gustado Toda la información Referente a estas cositas Como siempre La tendréis abajo En la descripción Del vídeo Y nada Que ya me callo Que espero Que os haya gustado Si es así Por favor Un me gusta Suscribíos al canal Comentad Compartid Y lo dicho Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao